Y nosotros continuamos aquí en la mañana más informativa de la televisión, en la mañana de EVTV. Y antes de continuar con el programa, hoy tenemos muchas noticias que compartir con todos ustedes. Y antes de compartir con ustedes esas noticias, quiero hablarles a mis amigos de la empresa más seria, de mayor crecimiento y de mayor solidez, seriedad, responsabilidad y puntualidad a la hora de sus envíos a Venezuela. Les estoy hablando, mis queridos amigos, de Aguacate Express, que ahora usted no solamente puede enviar a Aguacate Express o por Aguacate Express a Venezuela su carga familiar, por llamarlo de alguna manera. Estamos diciendo, por ejemplo, una cajita, dos cajitas, tres cajitas, y mañana les voy a hablar de todas las ofertas que tienen ellos para ustedes. Sino que además, a mis amigos del sector comercial, del sector industrial, tenemos para usted, puede enviar vehículos, carga ligera, carga pesada, carga industrial, y puede hacerlo de manera consolidada por vía aérea o por vía marítima. Además, quiero decirles que hemos abierto nuevas oficinas en Connecticut, en Carolina del Sur, en New York, en New Jersey, en Orlando, en Southwest Florida y también, por supuesto, en Houston, en el estado de Texas. Los teléfonos están en pantalla para que usted se comunique con Aguacate Express y allí les van a informar sobre los lugares donde están ubicadas estas oficinas receptoras. Así que quiero indicarles que pueden comunicarse con Aguacate Express para que en Aguacate Express les den la información sobre dónde acudir a las oficinas receptoras en cada uno de estos estados para que usted pueda tener el envío de su carga de manera segura. Ya lo sabe, Aguacate Express, envíe más y pague menos por Aguacate Express Logistics. Qué maravilla poder hablar de los servicios de Aguacate Express. Bien, amigos, les decía que tenía noticias que compartir con todas ustedes y acá las tengo para ponérselas en pantalla. Y es que en el estado de Zulia, como ustedes escucharon más temprano a Madeline Palmar, se vencieron los obstáculos en medio de las medidas de bioseguridad para la tradicional bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá. El día más esperado por los zulianos llegó, lleno de nostalgia y con un escenario completamente diferente a lo acostumbrado. La bajada de la Virgen de Chiquinquirá se efectuó en medio de medidas de bioseguridad y fuerte presencia militar. Desde tempranas horas de la mañana, la plazoleta San Juan de Dios fue acordonada. El silencio en los alrededores y las puertas cerradas del templo evocó la tristeza que ha representado este año 2020 producto de la pandemia del COVID-19. Dentro de la basílica, un poco más de 160 personas fueron ubicadas cumpliendo el distanciamiento social. A las 5 de la tarde, la misa celebrada por el arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, dirigió un mensaje de fe y fortaleza a todo el pueblo zuliano, en especial al personal de la salud. A todos ellos, especialmente a aquellos que atienden hoy día a los enfermos, les recordamos que la Virgen es la campeona de la salud y les acompaña con amor. Nuestra fiesta se abre también en este contexto de acción de gracias, por recordarnos que en la franquidad todo lo podemos en aquel que nos sostiene, Cristo Jesús. Pasada las 6 de la tarde, las luces del templo se apagaron y al ritmo de Gaita, la patrona de los zulianos, se mostró ante los presentes. Acompañada de la imagen de José Gregorio Hernández y luciendo un manto que rendía honores al personal médico. Un gran juego de luces engalanó a la reina morena, que era seguida por miles de devotos dentro y fuera de Venezuela vía online. Menos de media hora tomó a la excelsa patrona llegar hasta los pies del altar, repartiendo durante su corto recorrido bendiciones y reforzando el mensaje de que todo pasará. Monseñor Azuaje finalizó el acto haciendo un llamado a los políticos a preservar la salud en vez de los votos y recordándole a la población la responsabilidad que tiene cada uno de cuidarse. En los próximos días, a través de las redes sociales de la Basílica, se informará cuándo se efectuará el recorrido de la imagen de Nuestra Señora del Chiquinquirá. Desde el Estado de Zulia para EBTV Noticias, Madeleine Palmar. Continuamos amigos, ya escucharon ustedes entonces, qué hermoso, que a pesar de lo que significa el distanciamiento físico, a pesar de lo que ha significado, bueno, vimos una ceremonia religiosa como la exhumación de los restos del siervo de Dios, del médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Y bueno, también vimos en septiembre la bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Valle, allá en la isla de Margarita, y nos ha correspondido ver la bajada de Nuestra Señora del Rosario, de la Chiquinquirá, nuestra chinita, en medio de esta pandemia, porque la fe es la que nos va a ayudar a salir de todo esto. Bien amigos, vamos a otras noticias, y tengo que informarles que el gobierno de Estados Unidos denunció a través de un comunicado que los regímenes de Venezuela, Irán y China han utilizado la pandemia del coronavirus como una excusa para perseguir a periodistas y a críticos de su gestión. Veamos el informe. De acuerdo con la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, los periodistas de todo el mundo se enfrentan a acoso, amenaza, detenciones arbitrarias y procedimientos por motivos políticos. Durante la pandemia del COVID-19, los gobiernos autoritarios de Venezuela, China e Irán, al igual que otros lugares, han utilizado la enfermedad como una excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas. Las mujeres comunicadoras sociales se enfrentan a riesgos específicos, incluidos el cyber-trolling, la difamación de su reputación y otras amenazas de violencia de género. El comunicado establece que una prensa libre es esencial para una sociedad informada. Una prensa enérgica puede, por ejemplo, exponer la corrupción, arrojar luz sobre abusos de derechos humanos y proporcionar al público información esencial durante las crisis. Por último, se hace énfasis en que los periodistas corren el riesgo de ser atacados por regímenes autoritarios y organizaciones criminales que buscan reprimir la libertad de prensa y la libertad de expresión. En este sentido, más de 1.500 comunicadores sociales han sido asesinados en todo el mundo desde el cambio de siglo, y en más del 85% de los casos, los homicidios quedan impunes. Por cierto, que hoy es el día mundial de la defensa de los periodistas contra los ataques internacionales. Casualmente, el día de hoy, ya que estábamos viendo que los gobiernos de Irán, de China, y por supuesto, la payasada represiva de Nicolás Maduro como atenta contra los comunicadores sociales. Y volviendo al tema de la campaña electoral aquí en los Estados Unidos, definitivamente Venezuela tiene un lugar preponderante en los discursos tanto del presidente Donald Trump como de su oponente, el candidato demócrata Joe Biden. Y es que el presidente Trump aseguró que el candidato demócrata traicionó a Venezuela cuando, según él, elogió a Nicolás Maduro por asesinar a su propia gente. Esto lo dijo el presidente Donald Trump. Veamos el informe. Aseguró que de ser reelecto procurará la libertad y los derechos humanos de aliados como Colombia y los que luchan por la libertad en el hemisferio, asegurando que una hipotética victoria de su rival Joe Biden en las presidenciales sería el sueño de los dictadores socialistas del mundo. Según Trump, ello explicaría por qué el colombiano socialista y exlíder guerrillero del M-19, Gustavo Petro, y el capo venezolano Diosdado Cabello apoyan a Biden, ya que saben que él siempre ha sido débil con los socialistas. Aseguró que el candidato demócrata traicionó al pueblo nicaragüense cuando votó por recortar los fondos para los contras, los grupos que combatían el sandinismo en ese país. Por último, enfatizó que Biden traicionó a Puerto Rico cuando votó a favor de enviar su industria farmacéutica a la China comunista, al igual que a Cuba cuando hizo concesiones unilaterales al régimen de Castro que no merecía. Y como se darán cuenta, la crisis venezolana, lo que ocurre en nuestro país, es tema importante y sobre todo cuando los candidatos hablan en las zonas como el sur de la Florida, donde existimos un número importante de venezolanos y un número importante de venezolanos con derecho a voto. Y sobre este mismo tema, ya no el presidente Donald Trump, sino el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, acusó a Joseph Biden de querer negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver este reporte. El senador estadounidense Marco Rubio acusó a Biden de querer negociar con el régimen criminal narcoterrorista de Maduro. Consejeros del ex vicepresidente aseguraron que de llegar al poder, Biden retiraría el apoyo de Washington al gobierno interino de Venezuela que encabeza el diputado Juan Guaidó. De acuerdo con esos mismos asesores, una eventual administración Biden buscaría establecer conversaciones directas con Maduro y con su entorno, con la intención de negociar una salida política y mediada a la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela. Por ese motivo, Rubio, una de las caras más visibles del partido republicano, afirmó que si Joe Biden gana la presidencia, él va a abandonar a la oposición de Venezuela. Lo que está en juego en esta contienda es enorme, dijo el congresista textualmente, en referencia a los comicios presidenciales que se celebrarán el martes 3 de noviembre. Importante, mis queridos amigos, venezolanos con derecho a voto, venezolanos americanos, vayan a votar. Si no han votado, si no votaron en la votación temprana, si no pidieron una boleta por correo y tienen, por supuesto, mañana el deber con esta nación y con nosotros mismos. Como dije al principio del programa, por cariño a nuestro país y por el cariño que le debemos a esta nación que nos abrió las puertas y nos permitió el derecho a voto. Ya yo voté, vaya usted también a votar este 3 de noviembre si no lo hizo en la votación temprana y si no lo hizo por correo o no lo está haciendo por correo, vaya mañana al centro de votación, al recinto electoral que le corresponde y cumpla con ese extraordinario deber que nos da la democracia, esa extraordinaria oportunidad de poder elegir y de poder diseñar con el voto nuestro destino. Bien amigos, antes de irme a la pausa, quiero decirles que ayer me comí una de las hamburguesas más exquisitas que me he comido en mi vida, porque pedimos para llevar hamburguesas de BBQ 58. Lo que yo les cuente es para quedarse corto, es real, eso es una hamburguesa, olvídense lo demás, lo demás es producción en serio, no, 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 eso es una hamburguesa, aprobada además por el conocidísimo y reconocidísimo comentarista y crónico de la gastronomía, Kike Rico Burger, pues la hamburguesa de BBQ 58 se pierde de vista, pero no solo la hamburguesa, todos nuestros platos, y en especial usted tiene que vivir una experiencia única a la hora de comer carne cuando usted prueba BBQ 58, porque no es solamente por nuestros cortes, es también la forma como nuestro chef la prepara, la distancia que hay por ejemplo entre la brasa y el trozo de carne que están preparando, la disposición de nuestros ahumadores, y no le quiero hablar de nuestras sales artesanales, sales con sabor a ají dulce, sales con sabor a pimiento, sales con sabor a papelón, usted dice sal dulce, no, no es sal dulce, es una sal con aroma de papelón que usted se le pone a la carne, eso es fuera de serie, por eso cuando yo le hablo de BBQ 58 le digo que es una experiencia única que usted va a disfrutar solo si viene a BBQ 58 que está en la 25 calle, allí frente a la policía, al headquarter de la policía del condado Miami-Dade, vaya usted también a BBQ 58, disfrute de nuestro menú, pruebe de la manera distinta y viva la experiencia de comer carne, y usted también dirá BBQ 58, our grill, our rule. Hacemos pausa y enseguida regresamos aquí en la mañana más informativa de la televisión. Ya venimos.